Rubén Caballero, hola, hola, soy Stan, Mr. Trump de la serie de Harry Potter. No me salió de la nada, al momento me dijeron sube, preséntalo y entrevístalo, yo estaba muy emocionado y acepté el reto, aunque no tenía nada preparado, esto es improvisación pura, comencemos. Hola Ciudad de México, que está en construcción, los transportes mogul son muy lentos, pero no había de otra. ¿Qué se siente formar parte del Magic Fest, muchachos? Padrines. ¿Dónde están los Gryffindor? Y los Slytherin. Ravenclaw. Hufflepuff. Esto se va a poner intenso. Amigo, ¿en serio fuiste el primero en llegar? Sí, a las 6 de la mañana. Wow, a las 6 de la mañana. Hufflepuff. ¿Dónde están los Hufflepuff? Javier, qué gran mentira es tu leyenda, Javier. Javier, ¿quieres que revele lo que pasó aquella noche? Mejor te mando un... ¡Avada, que dobro! ¡Avada, que dobro! ¡Avada, que dobro! ¡Avada, que dobro! ¡Wow! Yo la formó. ¿Avada, que dobro! ¡Wow! ¡Vean! Les dije que era un Slytherin. ¡Avada, que dobro! Les dije, hablo parcel. Estamos aquí con Ángel. ¿De dónde nos visitas en el Magic Quest? Yo vengo de Texcoco, San Diego. Exactamente. Muy bien. Me dijo que le diera un saludo, pero creo que esta pequeña parte en el video es mejor. ¡Nos vemos! Estamos aquí con René, que fue uno de los staff del evento, que nos va a contar un poco sobre su experiencia, de lo que está pasando por acá. He estado con el caballero, la verdad fue una gran experiencia conocerlo a él. También tuve la oportunidad de conocer a otros personajes, ¿no? importantes, como Víctor, ¿no? Bien, sí, la logística estuvo mal. Tuvimos muchos problemas, ¿no? Con respecto a, pues, cómo se distribuía la gente, las cosas que se tenían que hacer. Magic Quest, Mundo Banco del México, presenta a ustedes, a la venta de aquí en Petroja. ¡Bienvenidos a Magic Quest, muchachos! ¿Dónde están esos aplausos? ¿Dónde están los gritos? ¡Víctor! ¡Skideli! ¡Vencho! ¡Vamos! ¡Cruz! 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 Damos a los gritos, un fuerte aplauso para... ¡Stanis Lab! ¡Granchichi! Lo toqué, muchachos, lo toqué. Acá me va a ayudar un poco porque mi inglés está muy primitivo. ¡Hola, México! ¡Hola, Stan! Muy, muy contento de estar aquí contigo de nuevo el día de hoy. Espero hayas tenido un buen día aquí en el Magic Quest. Y vamos a empezar con... algunas preguntas. muy buenas para ti en lo que empieza la firma de autógrafos y en las fotografías. Muy bien. La primera pregunta, como ayer te dije, va a ser solamente para el personaje de Víctor Crum. ¿Víctor sigue enamorado de Germán Lurie Gringer? ¡Oh! 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 Oh! Just a couple. Si fueras a Hogwarts, ¿En qué caso te gustaría estar y por qué? En un partido de Quidditch, ¿crees que Harry Potter le ganaría a Víctor Cruz? ¿Estás hablando del mejor pescador del planeta? ¿No tienes ninguna oportunidad? Tengo entendido que después de ser campeón mundial en el 2014, a Víctor Cruz le gustaría dirigir equipos de Quidditch. ¿Te gustaría dirigir al equipo mexicano de Quidditch? Sí, creo que tendremos una buena oportunidad de ganar la Copa Mundial. ¿Te gustaría dirigir al equipo mexicano y tendrán una gran oportunidad de ganar la Copa Mundial? ¡Gracias! ¡Aplausos! Estas últimas tres preguntas son para Stan, no para Víctor. ¿Cuál es tu personaje favorito de la saga y por qué? Aparte de Víctor Cruz, obviamente. Estoy muy contento de la serie. Sí, estoy muy contento de la saga. Creo que todos los personajes realmente son muy geniales en la saga de Harry Potter. Mi favorito… no sé. Me gusta de Víctor Cruz. 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 ¿Qué es la música? En fin, pienso que todos los personajes de la saga de Harry Potter son cool. Si tuviera que elegir otro personaje sería Voldemort, cuando le gusta Voldemort y Snape. Y elegiría a Londres para quedarse con Hermione de Red Bull. Bueno, ¿te gustaría tener una novia mexicana? Con esta pregunta vamos por cerrado. La primera participación de Stan. Y pasamos a la tema de autógrafos. Rubén Caballero. Hello, hello. This is Stan. Victor Crump from the Harry Potter series. Y así es como el Magic Fest llegó a su fin. Como he dicho, tuvo cosas buenas y malas. Logré conocer a Carlos II, voz de Snape. A Enzo Fortuny, voz de Freddy George. A José Luis Orozco, voz de Voldemort. Y Stanislav Janewski, Victor Crump. No les mostré más stands porque eran muy pocos. Como muchos saben, el evento tuvo varios problemas. Pero eso lo veremos en el siguiente video. Gracias a todos los caminantes que se acercaron y me pidieron fotos y autógrafos. Me hicieron muy feliz en un momento donde me sentía un poco frustrado y decepcionado. Me animaron mucho para el día domingo. Los quiero bastante y un saludo muy especial para René, quien me ayudó mucho como staff. También para Mariana Rivas, que me ayudó con la cámara y con quien jugué al juego de las grajeas de todos los sabores. Probé la de sabor a huevo podrido. Fue horrible. Un saludo para Laura Jiménez, a quien vi el domingo. Y otro saludo especial para Alex hasta la bonita ciudad de Guadalajara, mi próximo hogar. Les habló El Caminante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!